Durmiendo me cantó, el sueño se fue Y no lo olvidó, ya lo escuché Y si soñando estoy, veo en mí Fantasma de amor, pero que está dentro de mí Los dos extraños dué, dué maúñate Y sobre ti tendré mayor poder Y en cuanto tú miras, tanto aquí Fantasma de la operación dentro de ti Quien ya tu rostro vio, terror sintió Yo soy tu máscara y a mí me uniró Tu espíritu en tu paz, contigo así Fantasma de la operación yo Y estoy aquí, fantasma de la operación El fantasma de la operación Dos fantasías de verdad Y al de un breve historioso Y estoy aquí, fantasma de la operación 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 Tenía muchísimas ganas de cantar contigo. Bueno, es un placer, de verdad. Muchas gracias. Bueno, me encanta Soraya.